Bueno, pues ahora estamos precisamente comiendo en el restaurante Don Diego en Tijuana. En los preámbulos de lo que será la consulta al proyecto alternativo de la nación aquí en Tijuana, nos acompaña el licenciado Ignacio Marván Laborde, a quien le pedimos que les mande un saludo a todos los simpatizantes del gobierno legítimo. Un saludo y los espero ver mañana para oír las propuestas de todos en la consulta para construir el proyecto alternativo de la nación. Como verán, la comida está muy animada, está la licenciada Marta Patricia, están todos los miembros del comité. Ahí luego les platicamos.